Buenos días, aquí en Copalillo se han reunido alrededor de tres recintos, se ha identificado un proyecto en coordinación con todos los actores, el proyecto es de mejoramiento de la ganadería sostenible, es un proyecto que se contempla dentro del plan de desarrollo de la provincia de Chimborazo y contribuirá al fortalecimiento del sector mismo. Y es bueno, estos proyectos, estos dineros participativos que sale para cada comunidad, entonces está mucho mejor y estamos súper contentos en eso.